Doctor. Buenas tardes, doctor Cristóbal Rodríguez. Buenas tardes. Hola, hola, ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Doctor, aquí estamos en sol de la tarde. Aquí está Ángela Cota, Pedro Jiménez, Kalil, Michelle, Elizabeth, Mateo, Aníbal Herrera y Consuelo de Pradel que le está hablando. Nosotros le agradecemos mucho su atención y lo que nos interesa puntualmente es lo siguiente. La Junta Central Electoral ha tomado la decisión de posponer las elecciones para una nueva fecha. ¿Puede la Junta Central Electoral, que es la gran discusión del momento, tomar esa decisión? Está facultada. ¿Se pueden presentar otros escenarios que ameriten otro tipo de actitud? Ir al Tribunal Constitucional o hacer pacto político, etcétera, etcétera. Denos su opinión, si usted es tan amable. Mire, yo pienso que la Junta Central Electoral está facultada, a mi juicio, sin lugar a dudas, para tomar la decisión de suspender las elecciones. Creo que hay un marco jurídico bastante robusto que, digamos, milita en favor de esa idea. Es un problema que yo analicé más o menos en detalle en un artículo que publiqué la semana pasada en el digital acento. Sin embargo, yo no tengo claro, tiendo a creer que no tiene facultad en la Junta para convocar a la fecha de las nuevas elecciones. Y no la tiene porque, de conformidad con el artículo 92 de la ley 1519, que es la ley orgánica del régimen electoral, las elecciones extraordinarias se definen como las que se convocan o porque se ha creado una demarcación territorial nueva o porque se ha anulado un proceso electoral o por cualquier otra circunstancia. Y lo que tienen en común esos tres, digamos, supuestos que dan pie a la convocatoria a unas elecciones extraordinarias es el hecho de que se realizan fuera de la fecha constitucionalmente prevista para la realización del certamen. Y la suspensión de las elecciones, por la razón, digamos, que hoy nos ocupa, que es la pandemia del COVID-19, etcétera, obliga a la realización de unas elecciones extraordinarias en la medida en que se van a realizar en una fecha distinta a la que prevé la constitución, en virtud de la circunstancia extraordinaria de la epidemia. Entonces, ¿qué dice el artículo 209.3 de la constitución? Que las elecciones extraordinarias se convocan mediante ley del Congreso Nacional, igual que cuando se convoca a un referendo. Entonces, dicho esto, debo hacer una aclaración. La ley del régimen electoral le da facultad a la Junta para convocar elecciones extraordinarias. Hay que decirlo. Le da esa facultad a la Junta. Pero, en primer lugar, no establece en cuáles supuestos. La ley dice, las elecciones extraordinarias se convocan o por resolución de la Junta o por ley del Congreso. No dice en cuál supuesto procede la ley, ni en cuál supuesto procede la convocatoria por resolución de la Junta. Ahora, el 209.3 de la constitución no remite a la Junta, ni a resolución de la Junta. Remite a una ley del Congreso. El problema, aparece ahí, doctor, por favor, porque el problema ahí es definir el concepto de extraordinaria, extraordinaria. Exacto. Porque las elecciones de febrero estaban en pleno proceso y a mitad del proceso hubo que detener el proceso, anular esas elecciones y hacer una convocatoria nueva. Esa es una convocatoria extraordinaria, porque ya esa convocatoria se había materializado, pero había que elegir las autoridades municipales. Entonces, se hace una convocatoria extraordinaria por el vacío que genera. Yo tengo, corríjame usted el maestro en esta vaina de constitucionalidad, pero el texto, cuando yo lo leo, el 212, con las facultades que le da a la Junta de autorreglamentarse y la finalidad que le da para montar, organizar las elecciones. Solamente cabe el concepto de extraordinaria, asamblea electoral extraordinaria, fuera del proceso constitucional. Mientras estas elecciones se realicen en el periodo constitucional y las autoridades tomen posesión el dieciséis de agosto, estamos dentro del marco ordinario de la asamblea electoral. Corríjame, por favor, maestro, usted sabe que yo. Oye, ya déjate la cosa. Adelante, doctor. Mire, lo primero, vamos a precisar, porque el uso de las palabras es muy importante. Las elecciones de febrero no se anularon. No se anularon. Es decir, la anulación es un concepto jurídico que en el idioma electoral de la República Dominicana exige, primero, que las elecciones se hayan realizado. Fallidamente. Primero, que se hayan realizado. Y luego que se abra un proceso de naturaleza jurisdiccional que culmina con una sentencia que dispone la anulación del proceso realizado. En la medida en que en febrero no hubo proceso, no se celebró el proceso y no hubo resultado, no hubo anulación. Hubo una suspensión del proceso, que es lo mismo que estamos haciendo ahora. Si tú te fijas, Ángel, la resolución de la Junta que convocó para las elecciones del 15 de marzo viene encabezada con la expresión de que la convocatoria extraordinaria a elecciones. Así dice convocatoria extraordinaria, convocatoria a elecciones extraordinarias. Ese es el objeto de la resolución de marzo. Entiendes? Entonces, la ley, vuelvo a la ley, artículo 92, artículo 92. Pero la resolución 42 de ahora no establece la característica de extraordinaria. No, 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 claro. Porque las elecciones no se han dado. Es por posición de fecha lo que está haciendo la ley. Un mes, un mes. Lo que pasa es cuando no se pueden realizar elecciones por cualquier, fíjate que la ley no, no te especifica, dice por cualquier otra circunstancia, es decir, si hay que convocar de nuevo, por cualquier circunstancia que sea, distinta a la distinta a la anulación y distinta a la creación de nuevas demarcaciones, la ley las reputa extraordinarias. Sí, porque no se anula lo que no existe. Exacto. Bien. Entonces, es la ley. Entonces, la convocatoria, cuando tú lees la ley a la luz de la constitución, en mi lectura, es una convocatoria extraordinaria porque, ¿cuáles son las elecciones ordinarias, según dice la constitución? La que dice la ley. Según dice la ley, ¿cuáles son las elecciones ordinarias? Las que se establecen en las fechas predeterminadas por la constitución. Hasta yo me lo sé. El 5 de julio no es una fecha predeterminada por la constitución. El 5 de julio es una fecha asignada por resolución de la junta. Exacto. ¿Dónde se iban a escoger unas autoridades que ahora van a ser escogidas en otra fecha, para el mismo periodo? Esa, mira, es una interpretación que comparten, por ejemplo, Nace Perdomo, con el que tuvo un intercambio hace un par de horas, en Twitter, tiene tu criterio. Yo no lo comparto. Ok. Yo me inclino por Cristóbal también. Profesor, y de cariño, profesor, ¿verdad? Porque fue mi profesor en las aulas. Tenemos, entonces, para que el público comprenda dónde está la apreciación. Usted dice que el artículo de la constitución que establece cómo se convoca elecciones extraordinarias, tiene supremacía sobre el artículo que establece lo mismo en relación a la ley, y que entonces, por esa supremacía, tendría que convocarlas el Congreso. Ese es mi punto. Es decir, la ley 1519 le confiere a la Junta una facultad que la constitución le confiere al Congreso de manera exclusiva. Y en la medida en que se presenta una contradicción entre una competencia asignada por la ley y otra asignada por la constitución en virtud del artículo 6, que establece el principio de supremacía de la constitución y que deriva como consecuencia la nulidad de todos, de todas las normas o actos que le contraria, yo pienso que prevalece. Usted, su opinión es definitiva que esta resolución tiene que ser validada por el Congreso. Exacto. Eso es. Yo pienso que la convocatoria debió para resolutar, pero el Congreso debe convocar para validarla. Validarla. Estamos hablando de validación. Sí, lo que realmente. Doctor, quisiera hacer una pregunta, por favor. Pero espérate, doctor. Dígame, doctor. El punto sería que la Junta toma la resolución, pero tiene que ir al Congreso para ser validada esa nueva fecha. En mi lectura no es ese el procedimiento. En mi lectura debe ser una ley del Congreso que apruebe, que convoque elecciones. Ojo, no es algo con lo que yo estoy de acuerdo. Quiero hacer la precisión. No, 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 no. No, jurídicamente usted está hablando. O sea, que está de más lo que hizo la Junta. Eso tenía que comenzar por el Congreso. Exacto. Yo creo que debió convocar el Congreso, exactamente, debió convocar el Congreso porque me parece que las facultades, la facultad del artículo 209.3 no alcanza a la Junta Central Electoral. Muy bien. Está definido como una convocatoria extraordinaria. Exacto. Elizabeth, querías preguntar. No, a Aníbal. Ah, perdón. Aníbal, Aníbal, perdona. Cristóbal, tengo una inquietud con relación a ese último planteamiento que haces, porque esa convocatoria al Congreso para realizar esa votación sería por mayoría simple o calificada, porque en el caso de la ley 1519 es una ley orgánica y por lo tanto requiere de una mayoría calificada. Sí, pero la constitución, la constitución, yo pienso que en este caso, en la medida en que el artículo no especifica la naturaleza de la ley, pienso que sería una ley ordinaria que se aproba por la regla de la ley. No, Cristóbal deja modificar la ley orgánica. No, 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 no. Para establecer ese elemento. No, 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 no. No es una modificación a la ley. Para darle cobertura a lo que está pasando. No, no. La aplicación de un mandato de la constitución, Aníbal. Fue Ángel quien habló ahora último, Cristóbal. Ah, perdón, perdón, perdón. El último planteamiento fue de Ángel. Perdón, perdón. Lo que te decía es, hay un mandato de la constitución que dice el Congreso aprueba la ley. Sí. O sea, no es, no es que el Congreso va a modificar la ley 1519, no. Es que el Congreso va a ejecutaría un mandato de la constitución. Ejecutarlo. Sí, porque es algo extraordinario, no es que se está violentando la norma, es que la norma no aplica porque se salió de los plazos que la propia ley tiene y la facultad misma. Por tanto, es extraordinario. Por eso, claro. Sí, sí, sí. Claro. Muy bien. Bueno, chicos. Ay, perdón, adelante, doctor. No, les comentaba, quería reiterar, yo no estoy de acuerdo con que tenga que pasar por el Congreso, y muchísimo menos en una circunstancia como esta. Pero jurídicamente, usted no está hablando ahora jurídicamente, sino hasta emocionalmente, vamos a decirlo. Las cosas no son como uno quisiera. Las cosas son como dice la norma. Sí. Entiendo, este es el punto. Muy bien. Esa parte ya la entendemos también, muy importante. Doctor, muchísimas gracias por dedicarnos todo este tiempo. Muchas gracias a todos. Abrazos y salud. Gracias a usted. Amén, amén, Cristóbal. Gracias. Muy bien. Ahí está, ahí está. Excelente. Y otra versión de esto. Y incorpora el tema de la ley. Sí. De la ley. Excelente. Que nos vea pensando. Sí, pero el tema de la jerarquía de la ley sobre la base de su origen, de si es mayoría simple o mayoría calificada. Pienso, pienso que ahí hay un debate interesante. Nos vamos con llamadas telefónicas.